Es hora ya de comenzar De nuestra ventana a la paz Vamos a mandar juntos a plebear De nuestra bandera a la paz Es hora ya de comenzar De mejorar la vida a la paz Y nuestro mundo en la paz Vamos a mandar juntos a plebear Vamos a mandar juntos a plebear Vamos a mandar juntos a plebear Luchamos por la libertad Por nuestros sueños alcanzar Vamos tú y yo a enfrentar Un mundo nuevo Donde no exista la maldad Con ganas, solo amor y paz Dejar a la ley Que vamos a arriesgarte ya ¡Vamos! 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 Gracias.